En los últimos años, el descenso de las ventas de libros impresos en República Dominicana ha provocado el cierre de muchas librerías emblemáticas que por años han servido al conocimiento de miles de dominicanos. Hace 40 años, el área con mayor cantidad de librerías era la zona colonial, siendo la librería La Trinitaria una de las más reconocidas en el país. Según Virtudes Uribe, propietaria de La Trinitaria, en la década de los 70 existían 18 librerías que vendían grandes volúmenes de obras. La zona colonial, cuando nosotros nos mudamos en el 1978, aquí, habían 18 librerías, quedan cuatro. Cuatro, nada más. Avante, Cilantrópica, Luna y La Trinitaria. Explica que la desaparición de las librerías se debe en especial a la falta de voluntad política del Estado Dominicano. ¿Cómo es posible que las políticas públicas de este país, lo que han hecho es un despojo a esta nación para que no pueda desarrollarse espiritualmente? Eso es lo que han hecho. Entonces, yo no entiendo. Ahí se bajan estudiantes que van para el Museo de la Resistencia. Nunca han entrado un estudiante, ni un maestro. Nunca. Eso es grave. Lo mismo dice el propietario de la librería Luna, el señor Luis Luna Peña, al decir que no son los avances de la tecnología, sino la falta de incentivo por parte del Estado. Principalmente porque hay muy poco hábito de lectura. No se está incentivando el hábito de la lectura. Entonces, yo considero que eso hace que la persona acuda menos a la librería. Ante esta situación, algunos usuarios lamentan el cierre de varias librerías en el país, en especial en la zona colonial. Yo considero que el Ministerio de Cultura debería abogar en ese sentido para que esta librería que quedan, de las pocas que quedan, buscar la manera de que no cierren. Porque un pueblo que no lee, lógicamente, se mantiene en la ignorancia. Está moviendo el entierro, el sepulcro de las librerías. Al cierre de las librerías se le agrega a la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, que está al borde del cierre por el olvido a que la ha echado el gobierno. Es notorio ver cómo la cantidad de librerías donde grandes personalidades acudían a buscar obras, están cerrando por la aparente falta de voluntad del Estado para estimular a la lectura de libros. Junior Trinidad Objetivo 5